El Mónaco francés ganó hoy el primer punto para Europa de la Copa Euroamericana tras superar por 0-1 al Atlético Junior colombiano, en compromiso que se disputó ante 45.000 espectadores en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El búlgaro Dimitri Berbatov, de media volea, marcó el único gol del compromiso en el minuto 45 tras un pase de Germain. El golazo generó el aplauso de la hinchada colombiana. Aunque el equipo local buscó el empate que obligaría a los cobros desde el punto penalti, especialmente con un jugador como el paraguayo Roberto Gellar, quien fue el más incisivo en el trabajo ofensivo, finalmente no lo consiguió. Mónaco incluso tuvo dos oportunidades de aumentar la ventaja con el mismísimo Berbatov, que jugó un gran partido y fue el más destacado del equipo monaguesco.